1. Si la escuchás, la sentés. Tenemos información de parte de prensa Pehuajó que dice Atención, información importante. La municipalidad de Pehuajó comunica que el servicio de poda estacional que brinda a través de la Secretaría de Servicios no debe ser remunerado por los vecinos. Esta alerta surge a raíz de que un grupo de oportunistas aprovechan la situación haciéndose pasar por agentes municipales en diferentes viviendas de la ciudad y pidiendo dinero a cambio de la poda. Por esta razón se pide a los vecinos estar en alerta y no dar lugar a este tipo de práctica. La modalidad se conoció por la alerta de un vecino que inmediatamente comunicó que habían intentado cobrarle por el servicio de poda haciéndose pasar por agentes de servicios municipales. Por esta razón se solicita dar aviso a la Secretaría de Servicios Municipales al teléfono 473330 en caso de que algún individuo intente sacar rédito en nombre de la Municipalidad de Pehuajó. El servicio municipal de poda es totalmente gratuito. La 94.1, si la escuchás, la acepto.